Mira, mira la bandera, está temblando, tranquilo, hay un fuerte temblor en estos momentos, se acaba de cortar la luz, cuidado con los focos, tranquilo. Tranquilo, 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 en estos momentos está temblando, tranquila, ¿qué le pasó? Tranquilo, 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 ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, tranquila, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilidad Dame, dame, dame cámara En todo momento estamos en la quinta de Vergara Caballero, un fuerte temblor Pero ya se está normalizando la situación Caballero, muy fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte, mija Oye, es como para no caer Muy fuerte el temblor Señora, ¿cómo está? Te asustaste horriblemente, te asustaste Pues tú lo viste, lo hemos visto todos Como para explicar esto porque no cuentan la gente que pasó Muy fuerte Se ocupaba mi mamá, ¿no? Atento JP, atento JP Cuidado con los cables Cuidado con los cables En este momento no se puede salir Hay cables tirados en el suelo de la quinta de Vergara No se puede salir No salgan Atento JP, atento JP Atento JP En este momento vemos el El cagos que hay Debido a que no se puede salir la quinta de Vergara Porque hay cables que creyeron Viene gente corriendo Viene gente corriendo Tranquilo, no salgan, hay cables Tranquilo, no salgan Hay cables cortados Hay cables cortados No salgan, se cortaron los cables No pueden salir, no pueden salir No pueden salir Ya, vale, vale, anda Sale, 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 sale Vemos como suena la alarma en estos momentos Un fuerte temblor se ha dejado sentir acá En Villa del Mar Estamos en la quinta de Vergara en estos momentos Estamos esperando su lado neto Pero no nos encontramos con esto Un fuerte temblor, la gente se va Está haciendo los vehículos rápidos Fuerte, eh Fuerte, fuerte temblor Fue super fuerte Impresionante, eh Oye, rompió todo afuera Sí Jorge Ahí vemos como está saliendo la gente, la Quinta Vergara con fuerte temblor, sigue grabando, sigue grabando. En este momento nos volvemos a la tele, no hay luz en Viña del Mar, he visto este fuerte movimiento telúrico. Estamos afuera de la Quinta Vergara, viniendo al hotel, fuerte sismo nos pilló. Vamos de vuelta. Qué fuerte, eh.